Hola, soy Pep Oriola, tengo 16 años, soy el piloto español del WTCC junto a Javi Villa y bueno, estamos aquí en Alcarrás probando el nuevo motor 1.6 que tanto esperábamos y os invito a que os quedéis conmigo este día fantástico Bueno, pues este es mi coche de carreras, es un Seat León normal y corriente de calle solo que está preparado para la competición y bueno, como podéis ver está aquí la entrada de aire en el capó para refrigerar bien el motor El alerón también es una de las cosas más importantes, aeronímicamente hablando, para los circuitos según los circuitos por aquí podemos regular cuantos grados está inclinado Si os fijáis en los frenos, son unos upper rising de 8 pistones que te dan un frenado impresionante y ahora si queréis enseñar el motor que ya veréis que no tiene nada que ver con cualquiera que tenga un Seat León Este es el motor diesel, ahora estamos probando el 1600 aquí en Alcarrás Este ya si todo va bien lo dejaremos ya para el garaje porque este año está un poco más competitivo el 1.6 y lo estamos probando, estamos en pruebas Bueno, ya estamos dentro de mi coche, como veis no tiene nada que ver con un coche de calle Aquí tenemos mi caño de marchas, que es un caño secuencial de 6 marchas, que solo necesito el embrague para salir sin embrague durante la carrera El coche no tiene aire acondicionado, todas las puertas son de carbono, está lo máximo aligerado posible Ahora os voy a explicar la parte más eletrónica, la que más gracia le hace la gente, que en la forma aún no ven muchos botones y no saben ni lo que son Aquí tenemos el volante, tenemos tres botones, este es el limitador de boxes, que se limita a 60 en el mundial de turismos Esta es la radio para hablar con el ingeniero directamente cuando estás en la carrera ventanda Y este es el limitador de salida, que nos limita las revoluciones a la salida para que no nos patine las ruedas Luego tenemos la pantalla esta que nos indica el tiempo por vuelta, la marcha, los kilómetros por hora, la temperatura del agua Y ahora si queréis subís y os damos una vuelta para que veáis como se pone todo esto en práctica Bueno, ya estamos saliendo del box, estamos en el pinlane, vamos a hablar a 60 porque estamos limitados a 60 y nos van a poner una multa Yo os quería contar unas cosas de mi coche de carreras, porque tanto que lo veis desde fuera os gustaría saber las características como el consumo, la velocidad punta y todas estas cosas Tiene un consumo de 52 a los 100, da una potencia de 350 caballos, de 6 marchas Lo mejor también que tiene el coche es lo de la salida, que tenemos un launch control, el control salida como os he enseñado antes en el volante Luego quiero comentar también la conversación de pesos de la FIA, que muchas veces dicen cosas por la tele que no todos entendemos A mí también me pasa la fe en la 1, cuando unos constructores, por ejemplo, tienen muchos resultados buenos consecutivos Cada dos carreras se evalúa y la FIA impone unos pesos según los resultados que haya hecho cada uno Por ejemplo, en la última carrera pusieron 40 kilos más de chévere porque ganaron las tres últimas carreras Estoy corriendo el campeonato del mundo, donde corremos con las fábricas, pero aparte para los pilotos debutantes tenemos el trofeo Yokohama, que es el Independientes, que voy quinto ahora mismo Os preguntaréis muchas veces para qué sirve esta cosa que tenemos detrás del cuello y por qué vamos tan abrigados en verano y hay tanta calor Y es porque la FIA nos obliga a llevarnos dispositivos de seguridad como puede ser el hands o la ropa inicio Bueno, este ha sido un día de test conmigo, un piloto del Mundial de Turismos y espero que os haya gustado Un saludo a los amigos de Marcamotor